A ver, cuénteme señorita, ¿de dónde viene usted? De Cañada de Gómez. Cañada de Gómez, ¿y a quién viene a ver? A Lizy Tagliani. A Lizy Tagliani, ¿y por qué le gusta a Lizy Tagliani? Cuénteme. Porque cuando la veo me gusta. ¿Y cómo se llama usted? Lucía. Lucía, muy bien. ¿Y vos dónde venís? De Cañada de Gómez. ¿Y a quién viene a ver? A Argundemir. ¿A quién? A Argundemir. Ah, también. ¿Por qué te gusta Argundemir? No sé. Está bueno. De Cañada, soy el padre. ¿La familia? Sí, la familia entera. Bueno, y sacando fotos veo también. Sí, al que podamos. ¿Y a quién pudieron ver? A muchos. No, no, los famosos, más famosos no pasaron por acá, no sé por qué, pero pasó muy poca gente. Pero venimos nosotros. A ver, ¿quién más por acá? ¿También de Cañada? No. Neuquén. ¿Y a quién venís a ver? ¿Quién te gusta? ¿Al que aparezca? Al que aparezca. ¿Viste el Alfonso? Bueno, a ver, seguimos por acá. Hola. ¿De dónde es gente? ¿De dónde son? Yo vengo de Ledesma, de la provincia de Jujuy. Sí. ¿Y a quién vienen a ver? ¿Quién es Mike? Soledad Silveira, Ergun, Peter Alfonso, a todos los que están en el elenco. ¿Y el perro a quién viene a ver? El Tucumán. Mira vos, ¿y él viene a ver a alguien, no? No. A Arun. A Mariam. A Mariam. Está bien. ¿Fanática de Gran Hermano? Sí. ¿De dónde viene gente? Cuéntenme. Cuéntenme. De La Plata. De La Plata. De La Plata. ¿Y a quién vienen a ver? ¿Quién les gusta? No, de Freddy Villarreal, que también es de La Plata. De La Zona. De La Zona. Bueno. Listo. Listo.